Buenas noches, hay crisis en el Consejo Nacional de la Magistratura. Sabemos que es el órgano encargado de designar y ratificar y destituir jueces. Pues el magistrado, el consejero Vladimir Paz de la Barra, que es un abogado, presentó su carta de renuncia irrevocable. Y una de las razones tiene que ver con el fiscal supremo Peláez Bardales y con el fiscal de la Nación, en este momento Ramos Heredia. Dice, porque mi solitario pedido de suspensión preventiva reiterativo en el caso del fiscal supremo Peláez Bardales y único respecto del fiscal de la Nación, Ramos Heredia, no dará resultado porque la fuerza de fiscalización de la mayoría de los consejeros se encuentra mediatizada, lo que ha convertido al Consejo Nacional de la Magistratura en una institución que solo sirve para triturar a los jueces y fiscales de menor jerarquía. Bueno, habría que saber exactamente a qué se refiere, pero evidentemente se le estaba pidiendo la suspensión provisional, digamos, preventiva del fiscal Ramos para facilitar las investigaciones en el caso Ancash y en el caso Orellana, porque como sabemos, pues en varios informes se han señalado las vinculaciones del fiscal Ramos cuando era todavía jefe de control interno del Ministerio Público, como parte de la red de protección del expresidente regional de Ancash, César Álvarez. Él acusó o destituyó o, en fin, sancionó a varios fiscales que tuvieron la osadía de investigar y acusar al presidente regional Álvarez. Entonces, bueno, de hecho, hoy hay un informe, por ejemplo, de Ricardo Husser en la República que demuestra que hay falta de voluntad de investigación en la Fiscalía de la Nación en los casos Ancash, es decir, la centralita, y Orellana. Y esto, francamente, es muy preocupante. Estos son casos emblemáticos que tienen que resolverse en donde no cabe complicidad alguna de parte ni de la Fiscalía ni del Poder Judicial. Tenemos que estar muy atentos frente a eso. Bueno, anoche felicitamos al Partido Aprista por haber detenido la iniciativa de solicitar al flamante Ministro de Economía, Alonso Segura, una reunión con un equipo técnico conformado por exministros del gobierno anterior. Era interesante porque era un cambio de tono que podía, digamos, abrir la puerta a un espacio de acuerdos con las fuerzas políticas para llevar adelante grandes reformas, las grandes reformas y los grandes proyectos que el país requiere. Por supuesto que el Partido Aprista buscaba con esto mejorar su imagen, presentar una imagen constructiva, distinta a la que venía proyectando. Pensaba tener ganancias políticas, sin duda. Pero, ¿qué importaba si de ello el propio gobierno saldría ganando también? Porque le facilitaría los consensos necesarios. Parafraseando a Adam Smith, diríamos que el Partido Aprista en esto buscaba su propio interés, pero al buscar su propio interés contribuía al interés general. Pero resulta que al ministro Segura no se le ha ocurrido mejor idea que rechazar el pedido argumentando que, pues, no se trata de politizar ni de mediatizar el tema. No queremos un show, ha dicho, hoy día. La verdad es que pocas veces he visto respuestas tan poco democráticas, ¿no? En política, en una democracia, no se puede rechazar un pedido de diálogo constructivo. No un pedido de diálogo para resolver una huelga, ¿no? Un pedido de diálogo constructivo para aportar propuestas. Las tirrias personales que sin duda deben existir. Recorremos que había habido una suerte de enfrentamiento entre el exministro Carranza y el ministro Castilla, o entre Alan García y Julian Taumala. En fin, hay tirrias personales, políticas, en fin, pero estas no pueden prevalecer sobre el interés nacional. Incluso, el ministro ha descalificado al expresidente García diciendo que, pues, no es economista, dicho, no es economista. Y, por lo tanto, se entiende, pues, que no tiene autoridad para plantear lo que había planteado el expresidente en un tuit, atender el problema del incremento del desempleo, que se ha incrementado 7%, etc. Pues, lo que queda claro es que, si el presidente no es economista, el ministro no es político, menos a un diplomático, hubiera podido, pues, aprovechar el comentario del expresidente García sobre el tema del empleo o del desempleo, invitándolo a abordar la gran reforma laboral que se requiere para generar mucho más empleo y mejores salarios. Era la oportunidad ideal para abordar ese tema. Bueno, francamente, pues, mal comienzo, ¿no? Me temo que el ministro en esto de repente ha expresado una directiva de Palacio, ¿no? Sería lamentable. Bueno. Vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar precisamente más adelante con el ministro de Economía, Alonso Segura. Pero antes vamos a estar con el embajador Eduardo Ponce para ver la posición del Perú frente a Rusia en esta situación geopolítica mundial que se está tensando cada vez más. Y vamos a estar también con Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, para ver el asunto del gasoducto del sur, qué está pasando ahí, se va a demorar o no se va a demorar, en fin, regresamos.